¿Qué vas a hacer? Voy a afeitarme ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy afeitándome ¿Qué vais a hacer ambos? Vamos a hacer nuestros deberes domésticos ¿Qué estáis haciendo ahora? Ahora estamos haciendo nuestros deberes domésticos ¿Qué vais a hacer ambos? Vamos a escuchar la radio ¿Qué estáis haciendo ahora? Ahora estamos escuchando la radio ¿Qué vas a hacer? Voy a esperar el autobús ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy esperando el autobús ¿Qué vas a hacer? Voy a pintar mi librería ¿Qué estás haciendo ahora? Ahora estoy pintando mi librería ¿Qué vas a hacer? Voy a lavar los platos ¿Qué estás haciendo ahora? Estoy lavando los platos